Este año volveremos a vivir el evento más importante del universo deportivo, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Llevaremos a cada hogar la cobertura más completa de este maravilloso torneo. Todas las estrellas, la emoción y el color de esa pasión que vuelve locos a millones de hondureños. Pero eso no es todo. Tenemos toda la pasión de lo nuestro, la Liga 5 Estrellas y el torneo de clubes de más alto nivel del viejo continente. La UEFA Champions League seguirá encendiendo la pasión en nuestras pantallas. La UEFA Europa League, la Supercopa de Europa. La Bundesliga, el torneo de nuestros campeones, la CONCACAF Champions League. Consolidamos nuestro liderazgo con toda nuestra fuerza deportiva en el portal donde se informan los cracks, los datos, estadísticas, el minuto a minuto de cada partido con el análisis y la opinión del staff deportivo más calificado y respetado de Honduras. Una pasión, un sentimiento, una historia. Deportes TVC, la casa de los grandes eventos, la casa del mundial.